¡Hola, hola amores! Bienvenidos un día más a mi canal. Soy Verónica Villaruel del blog de moda It Moi, de las tiendas WVShop y por supuesto de este canal Verónica Villaruel TV. Si me queréis encontrar también en las redes, que muchas veces me lo estáis preguntando, os dejo también por aquí. Estoy como Verónica Villaruel, WVShop, así que seguirme por ahí porque os voy compartiendo un montón de cositas, de recetas saludables, de truquitos de maquillaje, de nuevas tendencias, también por mis redes, por Instagram y por Facebook. Y por supuesto por Pinterest, muchas ideas de decoración, así que seguirme por ahí y para que veáis mis tableros en los que me inspiro porque el próximo vídeo espero que ya sea el del house tour. Así que tengo muchas ganas ya de que salga ese vídeo porque quiero enseñaros la nueva decoración de mi casa, pero bueno, ya lo veréis. Mucha gente me ha preguntado si me he cambiado también el tema de los palets y todo esto, ha habido muchas modificaciones, aún tenemos alguna cosita y de hecho hemos reutilizado los palets que teníamos del salón, los que utilizábamos como sofás, los hemos puesto en la terraza. Aquí hemos hecho una zona barbecue súper, súper cool. Así que bueno, ya os enseñaré. Si alguien quiere ver o está pensando hacer esta decoración de palets, os dejo por aquí una tarjeta con el vídeo del anterior departamento que teníamos en el que todo absolutamente, bueno, casi todo, porque las otras cosas, las estanterías y tal eran como más industriales, es entre industrial y palets. Así que si queréis una decoración que sea bonita y muy económica y además que queda súper bien, os dejo por aquí el vídeo a ver que os sirva de inspiración. Ahora sí, os traigo un vídeo, vamos a empezar porque si no, ya sabéis que yo me alargo. Os traigo uno de esos vídeos que nos encantan, sé que nos encantan, nos encantan ver las cosas que más nos funcionan, el por qué estos productos son mis favoritos. Y es que este vídeo va de favoritos de aquí, de Ecuador. No os comento mucho sobre las cositas que voy comprando aquí en Ecuador porque como viajo bastante, suelo comprar muchas cosas y de hecho antes, antes que viajaba aún más, solía comprar muchas cosas cuando iba a Barcelona, París, aprovechaba para comprar las cositas allí. Pero ya que estoy una temporada aquí, ya quedándome más tiempo, de hecho ya casi un año, o sea, cómo pasa el tiempo. Muchas de las cositas que me había traído, sobre todo de belleza, ya se me han ido terminando porque como os digo, ya llevo una temporada un poquito larga aquí, en este maravilloso país en el que estoy súper contenta. Sobre todo porque me está dando la gran oportunidad de hacer mi sueño realidad, de tener mis propias tiendas de moda, mi visión de la moda, de compartirla con toda la gente de aquí. Así que yo, feliz, encantada, contenta. Pero bueno, también os comento que no voy a dejar de hacer los vídeos, vais a tener un vídeo cada semana en este canal y un vídeo cada semana en el canal de vlogs en el que comparto. El último vídeo es súper, súper bonito porque nos hemos ido a visitar unos sitios maravillosos de aquí de este país. Yo lo estoy descubriendo, así que si queréis descubrirlo conmigo, seguirme en el canal de vlogs. Ya me estoy yendo otra vez por otro lado. Pero bueno, solo os dejo mi canal de vlogs, Verónica Villarruel, os dejo por aquí arriba, Verónica Villarruel Vlogs. Ahora sí, vamos a empezar con los favoritos. Porque como os digo, ya se me han ido terminando los productos que solía comprar en mis tiendas conocidas de Barcelona, de París y tal, Italia. Pero ahora que estoy aquí, como ya se me han terminado, he tenido esta necesidad de descubrir productos de aquí. Es verdad que no he descubierto tantos productos porque no llevo tan poco tiempo y vine cargada de cositas. Pero cuando ya se me han ido terminando, he dicho, estaba pensando, porque siempre sí que le dije a mi madre, envíame esto, envíame esto con el regalito que ella quería enviarme de Navidad. Pero ahora pensé, no, ya estoy aquí, quiero abrirme a conocer cosas, igual que cuando he estado en cualquier otro país, a conocer cosas de ese país, igual de aquí. Y yo de belleza de aquí no tenía ni idea, porque yo cuando vivía aquí era niña, o sea que no utilizaba prácticamente nada. Pero sí que he descubierto unas cosas súper interesantes y que os quería compartir en el favorito de este mes. Entonces, voy a hacer tres favoritos. Voy a hacer favoritos de belleza, que es el que estoy grabando el día de hoy. Favoritos de cocina, que ya lo tengo grabado, pero que saldrá un poquito más adelante porque me faltan un par de cositas que no sabía si incluirlas o no. Y otro favorito de decoración, porque siempre estoy colgando cositas en Instagram y la gente siempre me pregunta, ¿esto de qué tienda es? Y tal, digo, voy a hacer tres porque si hago uno solo, aquí me puedo tirar la vida. Ya, entonces, hoy vamos a hablar de belleza. Como sabéis, yo siempre os había comentado que yo utilizaba, y de hecho aún me queda un poquito, un detergente que es de la marca Yvroel Cochelle, que es una marca francesa. Va súper, súper bien, o sea que la gente que estáis en Barcelona, en Europa, si lo queréis utilizar, súper, súper, súper recomendado. De hecho, me parece que aquí en Quito también estaba esta marca Yvroel Cochelle. Pero como yo estoy en otra ciudad, no he tenido la oportunidad de ir. Así que cuando he visto que ya estaba muy poquito de este gel, que se llama gel detergente, que es de manzanilla, he pensado, voy a probar algo de aquí, pero quería algo natural. Porque antes, a Marco le estaban saliendo unos granitos y le recomendaron un jabón, que es de jabón neutro, que te lo venden en las farmacias. Es azul y costaba como 4,90 o así. Y sí que le iba bien, pero yo le veía como que era muy procesado para mi gusto. Así que busqué un jabón que sea natural y además está súper bien de precio. Y es este jaboncito. Este jaboncito es, lo veis ahí, es un jabón de glicerina. Viene en diferentes colores. Cuando yo fui a comprarlo solo estaba en rojo. Así que si lo veis en otro color, siempre que sea 100% natural y de glicerina está súper bien. Y además, este es solamente la mitad. Porque, no sé, tengo la manía de tener los jabones pequeñitos. Entonces, venía así, más o menos. De un tamaño más grande. Lo corté por la mitad y tenía por... Bueno, esta es la bolsita. Este lo compré el 26 de 04 de abril. Ahora estamos casi a 26 de mayo. Y la otra mitad aún está como casi el 75%. O sea que me va a durar unos 3 meses. O un poquito más. Y esta otra mitad, unos 3 meses. O sea que puedo tener prácticamente 6 meses este jabón que lo utilizamos. Yo lo utilizo más en las mañanas. Pero Marco lo utiliza mañanas y noche. Dos personas. Y costó 2 dólares. O sea, súper bien. Lo he encontrado en las tiendas naturales que están en el centro. Por ejemplo, la marca no está aquí. Bueno, que este no tenía marca. Se llamaba Doctor Algo. Pero que si la encontráis 100% natural de glicerina, os lo recomiendo un montón. Te deja la piel súper bien. Yo no tengo nada de granitos. O sea, súper bien, súper limpia, hidratada. No te reseca como esos jabones que te compras en el supermercado que te resecan un montón. 100% recomendado. Y os voy a dejar por aquí para que veáis que de verdad me queda aún el 75% de la otra mitad. O sea que me va a durar medio año. Súper recomendado este jabón. Estuve leyendo unas reseñas en internet también. Y recomendaban mucho el jabón de glicerina, el de arroz, el de avena. El de avena sí que lo he probado. El de arroz lo tengo encargado. Pero este de glicerina en realidad me ha gustado tanto que yo creo que voy a seguir utilizando este. Y no sé, el de arroz. No sé si dejo de encargarlo. O también lo probaré porque me gusta probar muchas cosas nuevas. Así que ya vamos a ver. Otro de mis descubrimientos. Bueno, no es un descubrimiento porque yo ya utilizaba para cocinar. El aceite de coco. Es que me encanta como huele. Viene en otro bote. Que ese os lo enseñaré en los favoritos de cocina. De aquí a dos vídeos. Y ahí os explico sobre la marca y tal. Este lo tengo en la habitación. En la habitación o en el baño. Y este me lo suelo poner en las noches antes de dormir. Como un hidratante. Es el único hidratante que estoy utilizando ahora por las noches. Me va súper, súper bien. Y digo por las noches. No por las mañanas. Porque hacer aceite por la mañana con el sol que tenemos aquí. Que estamos en plena línea ecuatorial. Nos quemaríamos. Pero por la noche sí. Te queda súper bien. Me lo pongo en todo el cuerpo después de ducharme. O sea, lo estoy utilizando para todo. También he hecho un desodorante natural. Que lleva aceite de coco y bicarbonato. Que llevo probándolo ya unos seis meses más o menos. Bueno, antes utilizaba pero solo el bicarbonato. Luego con el aceite de coco os tengo que grabar cómo se hace. Porque es fácil, económico, te dura un montón. Natural. O sea, súper, súper bien. Si queréis que os grabe el desodorante natural. Dejarme por aquí en los comentarios. Pero este aceite de coco. El bote que es el doble de esto. Me cuesta 10 dólares. Y mirad. Lo compré más o menos cuando compré jabón. Incluso antes. Un mes largo. Y todavía me queda este prácticamente entero. Porque he puesto casi la mitad aquí. Y la otra mitad la tengo en la cocina. Y aún está. O sea, que yo creo que unos tres meses me dura. Sí que es verdad que el aceite de coco es más caro. Porque cuesta 10 dólares el bote. Pero si te dura tres meses. Te sale como a tres dólares el mes. Vaya. Que más o menos en euros estamos igual. Para que os hagáis una idea. Bueno, en euros sería unos... Es menos. Siempre lo explicaba antes al revés. Y ahora me he quedado con eso. Unos ocho euros. Pues unos... Dos euros con setenta y cinco. Vaya. Aunque allí también cuesta 10 euros. El bote. Incluso 12. Pero bueno. A paridad comparativa. Para que llegáis una idea. Porque no estamos en mucha diferencia del cambio. Cuando digo dólares es como si dijera euros. Porque en realidad es lo mismo. Y no voy a ponerme a explicar aquí cosas de economía. Otra cosita que he descubierto aquí. Esta crema que es de Avon. Es de Avon Naturals. En principio es natural. Pero no es 100% natural. Esta la compré cuando se me terminó. La otra que utilizaba antes. Que era la de la mañana y de la noche de Garnier. Estas que vienen en packs. Y me ha ido súper bien. Vienen dos. Creo que cuestan como 6 dólares. Y esta me la suelo poner más por la mañana. Antes me he ponido por la mañana y por la noche. Ahora esta me pongo por la mañana. Y el aceite de coco por la noche. Va muy bien. Es natural. Pero no es 100% natural. Así que si sabéis de una que sea más natural. Recomendada y tal. Dejármelo aquí en los comentarios. Pero bueno. Está muy bien. Hidrata. No te deja muchos brillos. No te deja grasos. Está muy bien. Y también dura bastante. Porque con muy poquito ya te hidrata. Y esta lleva rosa de mosqueta y camellia. Está súper bien. Más cositas. Ah, esto. Bueno. Aquí tengo el detergente que me quedó un poquito. Que no os lo he enseñado antes con el jabón. Que está en otro bote. No es este el bote. Pero tengo un poquito. Y lo que hago es. El detergente lo uso por la noche. Y el jabón lo estoy usando por la mañana. Por eso os decía que yo solo lo estoy usando por la mañana. Pero Marco sí que lo usa por la mañana y por la noche. O sea que dura bastante. Pero he descubierto. Es que no sabéis. He descubierto una técnica para desmaquillarte. Que va súper bien. Es una técnica japonesa. Que ya lo llevo probando ya tres meses. La he hecho todas las noches. Y me va súper bien. O sea, tengo la piel muy luminosa. Súper bien desmaquillada. Hidratada. Yo os lo quiero enseñar en un vídeo. Pero no me ha dado tiempo aún de grabarlo. Y bueno. Para hacer así una pincelada súper rápido. Se trata de desmaquillarte primero con un bálsamo. En base de aceite. Entonces tal vez utilizo el aceite de coco. Me quito todo. Y luego te acabas de lavar con un limpiador en base de agua. Perdón. Entonces por eso utilizo este. Porque como se me quedan las manos grasosas de quitarme y de moverme todo el maquillaje. Me pongo este y ya me lavo. Con el jabón. Al coger el jabón y tal. Se me engrasa todo. Y se me ensucia un poco. Por eso lo utilizo. Pero cuando se me termine este detergente. Teigo de coche. Utilizaré solo este jabón. Y ya está. Para terminar el tema facial. Este es el protector solar que estoy utilizando. O sea siempre, siempre, siempre. Aunque el día esté nublado. Aunque no salga el super sol. Que aquí siempre sale el super sol. Siempre protector solar. O sea siempre. Yo había utilizado siempre estos de Isdin. Que vienen con un poquito de color. Entonces siempre me había ido muy bien. Hay uno que es un poquito en aceite que era un poquito más graso. Luego descubrí otro que no era tan graso. O sea súper bien. Y este que es en barra. Me lo pongo antes del maquillaje. Bueno me pongo este. Luego me pongo este. Porque te cubre las imperfecciones. Se quedan súper tapadas. Y es protector solar 50. Yo siempre he utilizado del 50 para arriba. Pero este me gusta mucho. Porque además es el que utilizaba Marco. Creo que de toda la vida. Y él compró un pack. No sé si venían dos. Creo que venían tres. Y entonces empecé a utilizarlo yo. Hasta ir a comprar eso. Que ya iré a comprar el mío. Ya iré a comprar el mío. Y tal. Fui a un sitio. No estaba el que yo utilizaba. Y me dijeron. Tienes que ir a comprar el tan sitio. Entonces digo. Ya iré. Ya iré. Y al final empecé a utilizar este. Que este es blanco normal. Pero me va súper bien. O sea. No sé si volveré al mío. Porque me iba también súper bien. Lo que pasa es que aquí las cosas son muy caras. Cosas que vienen de fuera. Y tal. Son súper caras. Pero bueno. De momento. Como él compró varios de estos. Estamos utilizando este. Y me va muy bien. Y este es protector solar. 100. O sea. Imaginar. 100. Va súper bien. Porque como os decía antes. Nosotros estamos aquí. En plena línea ecuatorial. Que el sol te cae así como perpendicular. Y yo siento que el sol aquí es mucho más fuerte. De hecho. Hace ya tiempo. Que un día sí. Estaba como súper sol. Y digo. Voy a ir con estas lucitas de tirantes. Y tal. Como se ha ido en verano toda la vida en Barcelona. Pues esto. Quemado. Única vez en mi vida que me quemé. Y eso que me había puesto así por encima un spray que tenía antes. Pero o sea. Te quemas aquí. Literal. Te quemas. No es como en Barcelona que vas. Te pones un poquito de protector. Y no sé. Me da la idea que el sol esté un poquito así. No sé. Igual me equivoco. No sé mucho de esto. Pero es mi idea. Y te bronceas. Igual si vas. Yo he ido con tirantes. Por la calle. Cuando he ido a comprar. O me he ido de compras. Y tal. En verano. Y no me he quemado. Pero aquí. O sea. Literal. Te quemas. El sol es súper. Súper fuerte. Y nosotros estamos de la línea ecuatorial. Que pasa por Quito. Que está un poquito más al norte. Como a una hora y media. Dos. Más al sur. O sea. Que en realidad Ecuador está entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Mitad y mitad casi del país. Yo estoy en la parte más sur. O sea. Que esto ya sería como. Si hacemos línea recta. Como la parte más de abajo de Marruecos. Y África. Entonces. Bueno. Marruecos de este. A ver. Que ya me entendéis. La parte de abajo. Que es mucho. Que el sol es muy potente. Entonces. Lo que pasa. Es que aquí. O sea. Lo que me ha pasado a mí. Es que yo aquí. Súper concienciada. O sea. Siempre. Protecto sola la cara. El cuello. Los brazos. Porque te tienes que proteger. Y en realidad. Es súper importante. Entonces. Esto. Lo que hago es. En la mañana. Me lavo la cara. Con el jabón. Si queréis que os haga la rutina de mañana. Decírmelo. Actualizada. Así como está aquí. Luego me pongo. Este hidratante. Esta crema hidratante. El protector solar. Igual esta. Me lo pongo como. Con la brocha de maquillaje. Y así me queda todo súper cubierto. Y ya luego me maquillo. Pero este nos va muy bien. Y aún tenemos otro bote. Así que lo vamos utilizando. Y además dura un montón. O sea. Un montón. Y ha sido mi descubrimiento. Me gusta mucho. Tenemos otro también en el coche. Y tiene una cajita debajo del asiento. Entonces va súper bien. Porque está fresquito. Tampoco hace falta que le dé el sol. Sabéis que esto hay que tener mucho cuidado. Más cositas. Ah, sí. Esto. Cúrcuma. Que yo ya la utilizaba antes. Pero estoy descubriendo un montón de cosas. O sea. En té. En comidas. Eso ya os lo comentaré en los favoritos de comidas. Pero ahora lo estoy utilizando para lavarme los dientes. Cada dos o tres días me lavo con cúrcuma. Y se me están blanqueando un montón. Porque del café y de todo esto. Bueno, yo cumbaría eso, ¿no? Pero del café sí me gusta. Y si es verdad que se te mancha un poquito. Estoy utilizando esto. Y por eso este bote. Lo tengo aquí en el baño. Hay que tener mucho cuidado porque se mancha. Si queréis que os explique cómo me estoy aclarando los dientes con cúrcuma. De forma natural. Dejádmelo en los comentarios. Y yo encantado os lo explico. Porque hay que tener cuidado. Porque es un colorante súper potente. De hecho yo lo estoy utilizando también mucho para las comidas. Para la paella. Y me queda un color súper bonito. Y es natural. Que no tienes que ponerle ningún colorante. Entonces. Esto estará en la cocina. Pero también está aquí en la limpieza. Porque me estoy limpiando los dientes y aclarando. Llevo unas tres semanas. Estoy esperando a ver el resultado desde el inicio hasta el final. Y si os quisiera grabar este video. Porque la verdad. Que me ha sorprendido mucho. La cúrcuma. Y sus beneficios. O sea. De estas dos cosas. Que ya las conocía. El aceite de coco y la cúrcuma. Estoy sacando un provecho. Que no sabéis. Y para terminar estos dos productos. Bueno. Para terminar el tema facial y de belleza. Estos dos productos. De hecho creo que me queda ya solo una. Estas toallitas desmaquillantes. Que se llaman Fresh Make. Que son libre de alcohol. Libre de parabenos. Y tienen vitamina E. Y aloe. Estas las compro en los supermercados. Tía. Me van súper bien. Porque antes compraba otras. Que ahora no recuerdo bien la marca. Bueno. No quiero hablar de lo que ya no utilizo. Que eran españolas. Entonces yo un cuanto lo vi. Digo. Ay. Estas sí me suenan. Porque sí que las había utilizado allí. Pero aparte que eran súper caras. Las sentía como que tenían alcohol. Porque olían mucho. Y luego intento utilizar cosas que sean lo más natural posible. Estas me llamaron la atención. Porque como os digo. Tienen vitamina E. Aloe. Y son libre de alcohol. Y de parabenos. Porque las otras sí que me olían un poquito a alcohol. Quizá no. Era otro de los componentes. Pero bueno. Estas van súper bien. Fresh Make. Y cuesta 1,50. Las 25. Me van muy bien. Aunque. Para desmaquillarme. Yo siempre prefiero. Como digo. Esta técnica. Que ya os la explicaré. Y lavarme la cara. Siempre. Todas las noches. Pero cuando te vas de viaje. O te vas a algún sitio. Y tal. O te has manchado maquillándote. Y quieres arreglarte. Y tal. Entonces. Toallitas van súper bien. Sobre todo para los viajes. Van súper bien. Estoy utilizando estas. Os las recomiendo. 100%. Libre de parabenos. De alcohol. Y con vitamina. Y. Este. Es un esmalte. De la marca. Molly. Que este lo compro. En la peluquería. Que está al lado. Este. Y ahora que os hable del cabello. Estos dos. Os dejo un descuento. Porque como es la peluquería. Que está cerca. Bueno. Es la estética. Que está cerca. De las. De showroom. Que tenemos. En la ciudad de Ambato. El W. Shop. Showroom. Para todas. Para todas. Nuestras clientas. Que les encanta la moda europea. Hemos hecho un convenio. Entonces nosotros les damos. Un descuento. Para su estética. Y ellos nos dan. Para las clientas. De su estética. Y ellos nos dan. Un descuento. Para nuestras clientas. Entonces está súper bien. Y es un descuento. Que. Todo el mundo que quiera ir. Es la. A la peluquería. Que está. Al lado del. Del. Showroom. Os dejo por aquí. La dirección del showroom. Es la que está justo al lado. Es del 10%. Entonces si vais. De parte de Verónica Villarro. El W. Shop. Os hacen automáticamente. El descuento. Y. Este. Me parece que cuesta como 39. Con el 10%. Sale 35. Bueno. El 35. Es un poquito más del 10. Y este. Me parece que cuesta 4. Y también creo que. Os lo dejan en 3. Así que va súper bien. Pero. De este os quería hablar. Porque. Ahora que no me hago las uñas permanentes. Bueno. Alguna vez sí. Pero en general no me las he hecho. Porque tengo estos esmaltes de opi. Que me encantan. Que siempre me los compro. En el avión. Y. Luego no termino de utilizarlos. Y he dicho. Voy a utilizarlos un poquito más. Me pongo esta. Que es. Un brillo de uñas. Brillo gel. Pero sin la máquina que es de gel. Entonces tú te pones tu esmalte normal. Con tu base normal. Tu esmalte normal. Como este. Te pones esto. Y te dura. 10 días. O sea. Sin problema. Y yo cocino. Friego. Sí que es verdad. Que cuando friego utilizo guantes. Pero cuando cocino. Y tal. En general. O me ducho. No me sale. O sea. Me dura un montón. Os lo recomiendo. Os lo recomiendo un montón. Y por 3 dólares. O sea. Está. Súper bien. Y si no. Nos escribís a nosotros. Y como estamos al lado. O si tenéis que hacer algún pedido. En nuestra tienda online. W shop. Y queréis que os lo enviemos también. Os lo podemos enviar. No hay ningún problema. Todo es cuestión de hablarlo. Pero que bueno. Que sepáis que se venden ahí. No sé si están en otro sitio. Son de la marca Molly. Si lo encontráis en otro sitio. O estáis en otra ciudad. Pues también. Aunque nosotros hacemos envíos a todo el país. Que lo sepáis. Ahora sí. Vamos a hablar de los productos de cabello. Y yo tengo estos 3 favoritos. Y la verdad que no me hace falta nada más. Bueno. Utilizo un shampoo. Sin sal. Eso es lo único que estoy utilizando. Y el shampoo sin sal. Lo compro en la farmacia. En estas farmacias privetas. Y te pone ahí. Shampoo sin sal. A veces compro de uno. A veces de otro. Entonces no tengo un favorito. Sí que es verdad. Que el anterior. A este que estoy utilizando ahora. Me gustaba más. Y también utilizo estos que te ponen sin sal. Sin parabenos. Pero bueno. No tengo un favorito. Cuando encuentre uno que diga. Wow. Entonces os lo recomendaré. En los siguientes favoritos. Lo que sí que os quiero recomendar. Es esta de Nubel. Se llama Every Day. Es una mascarilla. Yo me lavo el pelo. Y luego me dejo esta mascarilla. Mientras me lavo el cuerpo. Y va súper bien. O sea. Es una mascarilla de hierbas. Que va súper súper bien. Y esta es italiana. Pero la venden aquí en las peluquerías. La he visto en muchas peluquerías. Creo que me costó 35, 38 dólares. No recuerdo exactamente. Bueno más o menos. Pero me ha durado. O sea. Desde que llegué aquí. En junio. Finales de junio, julio. Y todavía me queda un trozo. Lo que pasa es que como es muy grande. Yo tengo otro botecito pequeño. Que es el que tengo en la ducha. Cuando se acabe ese lo voy recargando. Y este lo tengo guardado. Pero que ya me queda nada. Creo que muy poquito por aquí. Y en el otro me queda el botecito. Que acabo de recargarlo. Y ya está. Me ha durado. Bueno. Un año. Por 38 dólares. Esto sale como a 3,80 cada. Bueno. A 3,50 cada mes. O sea. Súper bien. Súper súper bien. Esta me encanta. Y te deja el cabello como suave. O sea. No tienes ni que peinártelo. Te lo deja súper suave. Hidratado. Está muy bien. Una vez que ya me he quitado esta mascarilla. Aparte la puedes utilizar 3, 4 veces. Yo la utilizo siempre que me ducho. Porque yo me lavo el pelo. Bueno. Siempre que me lavo el pelo. 3 veces a la semana. Y ya está. Luego. Antes de secarme. Yo antes utilizaba el protector de calor de 3M. Pero igual se terminó. Y he tenido que buscarme algo aquí. Así que me he comprado esta. Que también la venden en esta peluquería. Que os digo que está al lado. O sea. Estas 3 cosas las manden ahí. Si queréis. Este no. Este lo compré en otro sitio. Se llama Nubex. Y es un blindaje. Que es de la marca. Debe ser esta. Envel. A ver. Envel International. Se llama la marca. Y es de Brasil. Aquí hay muchísimas cosas que son de Brasil. Pero esta va súper bien. O sea. Con un poquito. Después que ya te. Te ha secado un poquito con la toalla. Coges un poquito en las manos. Te lo pones así. Esperas un momento. Entonces luego te secas. Ya con el secador. Te pasas la plancha. Y es un blindaje para. El calor para el cabello. Te nutre. Dice. Cero frics. Cero puntas abiertas. Brillo inmediato. Es como tipo. Terapia. O sea. Tres cosas. Y la verdad va súper bien. Es como un tratamiento. Que te lo pones antes. Te protege del calor. Te da brillo. Te sella las puntas. Y va muy bien. Y además. Dura un montón. Porque esto me lo compré al inicio de año. Y está bueno. Como recién comprado. Porque te pones muy poquito. Una vez que ya esté seco. De verdad. Una vez que ya está seco el cabello. Estoy hoy. Está seco el cabello. Ya te lo has tanchado y tal. Y entonces llega el momento de sellarlo. Para sellar. Esto te pones. Una gotita. En las manos. En el cabello. Puede ser con cabello. Totalmente limpio. Que te lo acabas de lavar. O si es el día siguiente. Yo no me lavo el cabello. Todos los días. Porque se deshidrata. Bueno. Ya hablaremos de eso después. Porque si no me alargaría. Pero. Yo me lavo. Dos. Tres veces. A la semana. Entonces. Al día siguiente. Que te peinas y tal. Te arreglas. Un poquito. Las puntas y tal. Se puede poner con el cabello. Que no está recién lavado. Queda súper bien. No engrasa. Te da un poquito de brillo. Es un serum. Y os lo voy a leer. Por aquí te da brillo. Serum para el cabello. Reduce el encrespamiento. Las puntas abiertas. Y proporciona un brillo. Y no es sintético. Y además dura un montón. Porque igual. Lo compré. A final de año. Un poquito antes. Y mirad como está. O sea que este. Me va a durar. Media vida. Iba a decir la vida entera. Y luego he pensado media vida. Pero bueno. Media vida no. Pero. Bastante tiempo sí. Y queda súper bonito. El acabado. Sobre todo cuando está recién lavado el cabello. Te lo pones aquí. Estas partes. Oh. Yo. Que me hice este flequillo así abierto. Me lo pongo un poquito. En esta parte no tanto. Porque. Las puntas siempre como que se engrasan un poquito más. Pero. Dejando las puntas. El resto. Súper bien. O sea. Os recomiendo. Y como os digo. Estas tres cosas. Si las quisieras. Os dejo el enlace. El Instagram. Del sitio en el que lo venden. Y si lo veis en otro sitio. Pues en otro sitio. Pero que sepáis que ahí tenéis. El 10% de descuento. Si sois clientas. De W Show. Y. Ya está. Eso ha sido todo. Por el video de hoy. Espero que no haya. Hablado demasiado rápido. Porque la gente me lo dice. Pero. Es que soy así. Yo lo intento. Pero. Tengo que dar toda la información. Espero que os haya gustado. Espero que tengáis una súper 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 semana. Y estaré compartiendo. Mis favoritos de cocina. Y mis favoritos de decoración. Que me están facilitando un montón la vida. Aquí en este maravilloso país. En los siguientes videos. No olvidéis. Suscribiros. Sobre todo. Suscribiros al canal. Para que no os perdáis detalle. De todos mis videos. Y seguirme en todas las redes. Os espero por ahí. Y también. En mi tienda W Show. Que os vaya súper bien. Mis mejores energías. Que tengáis una súper semana. Y nos vemos. En el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!